School Artificial les presenta su amplia gama de señuelos para la pesca de tarariras y dorados con sus modelos Rocket, Assassin, Banana Grande, Banana Mediana, Banana Curva y nuevas ranitas de gomas especiales para la pesca de tarariras Para más información comunicate al teléfono 3413-5133-96 o visita www.school.com.ar en Instagram, school.artificiales